La de Pepe Espinosa fue una voz que nos contó durante tres décadas historias maravillosas. Por eso para él, nuestro recuerdo emocionado, nuestra admiración como profesional, nuestra gratitud como maestro, nuestra memoria permanente. Pepe Espinosa, descansa en paz. La pelota la mete. ¡Oh, ya la perdieron! ¡Chicago va a ser el campeón! ¡Cucado Chicago! Solo él tiene más finales que Michael Jordan. Solo él fue más rápido en la pista que Merriam Jones. Y ahora sí, el disparo es bueno. Merriam Jones explota. También en las chicas de Jamaica. Merriam Jones con un paso impresionante. Va a cruzar la meta Merriam Jones en el primer lugar. Logra llegar al primer lugar. 10.75. Medalla de oro para Merriam Jones con un tiempazo de 10.75 solamente. Ni siquiera Roger Stoback, Troy Eggman y Joe Montana tienen tantos Super Bowls como él. Ese era José Roberto Espinosa. Pepe para su auditorio. Brother para sus amigos. Un pionero de la narración deportiva. Que presume 30 Super Bowls narrados. 750 juegos del mejor básquetbol del planeta. Pilar en las transmisiones de Juegos Olímpicos desde Moscú 80 hasta Sidney 2000. Destacando el atletismo en todas sus especialidades. Incluso se atrevió a diversificar en el mundo del boxeo en la gran época de Julio César Chávez. Tanto como en el fútbol, en la cobertura de tres copas del mundo. Hoy te decimos hasta pronto. Gracias Pepe. Gracias brother. Por tu pasión, tu lucha incansable contra la adversidad. Una más de tus enseñanzas. A tu esposa Araceli y tus hijas, el mejor legado. Descanse en paz, Pepe Espinosa. Descanse en paz, Pepe Espinosa.